Con razón, don Johnny ha estado desde ayer supervisando este trabajo, porque si así, si es así. Me asustó, me asustó. Papa lo hubiera hecho, lo hubiera extravado todo. Y ni puede. Ay, Dios. Ya escuché todavía. Bueno, eso creo que, si usted no está pendiente de nosotros, siempre nos pasa. Siempre, siempre. Y ni lo puede desafar. Ahí está. Mira, viejo. Ay, ay. Y lo va a pasar por encima. Vamos a ver si te funciona. Pero como estos son bien gruesos. Hasta verdad. Soluciona bien el problema, por lo menos. Además. Es que cuánto piensa poner. Por ahí, de este lado, creo que no, ¿verdad? Por el palito, sí. ¿Va a poner ahí por el palito? Sí, todo. Todo. Hasta allá, la otra punta, pues. Tienes que pasarlo. Tienes que pasarlo todo y todo. Pero desde abajo. O sea, que vaya. Llegamos y empieza a cagar. ¡Cabo! Entonces. Empiezan a escalar. A altura, puesta de brazos y los pies. ¿Dónde está el bruto? Esto creo que lo jugamos en Costa Rica. ¿Dónde está el bruto? 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 Ah, papi sugar ganó, ya vi. Después al otro y así yo más. Ya vi, papi ganó, porque usted se agarra con los dedos de los pies. ¿Quiero ver yo? ¿Quiero ver yo? Yo no puedo. No vas a poder. Las manos salen allí, yo. Y también lo puedes hacer a puro brazo. Ay, Dios. Va que ve fácil, va. No, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Con los zapatos te puedes amarrar así, ve. Va de ahí. Ahora pasate al otro. Pero vas a llegar a uno que está cortito, que es este, mira. Y ahí ya no te va a ayudar los zapatos. Agárrate el otro. No me alcanzo. ¿Dónde está la pie? ¿Cómo voy a llegar aquí, doño? Los encendedores. ¿Los hierro? ¿Te dijeron? ¿Los hierro qué? Sí, que sí va a puro. Ah, sí. Lo voy a traer yo, Chuy, porque se acabó. Ahí. Este más alejadito. Ay, no, ya no puedo. Este más alejadito. No, no le voy a caer encima de la escalera. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Sí, no había, le iba a joder, pues. Lo mío, pobrecito. Fui, yo iba a trabajar bien. Tal vez te lo enderezamos. Ah, para mí. Pasado, pasado. Mira que pasado, pasado. En la gasolina, echalo pasado. En la gasolina. Patearlo, hijo, patearlo. Hijo. Y mira. Patearlo. Patearlo. Gran poder. Cama, me llegó aquí, ve. Tengo que ir a una cita médica. ¡Eh! ¡Hey! Chico. Mama, tengo que ir a una cita médica. Wow. Mi pelito, mire, ve. Ayer me tiraron una pedrada. Me tiraron una pedrada. Y estoy aquí, me duele. Porque ahí está en derecha. ¡Ey, Zappo y vos que no son normal, pues! Don Johnny, ayer me tiraron una pedrada y yo estoy aquí también. ¿Y la pedrada es que es? Una pedrada, pues. Ah, lo legalizando. Ay, Dios. Tener que ir a una cita médica. No, hombre, yo no te voy a posicionar, vos. Bien viejo. No, para más tarde. Lo vas a quemar mucho. Me va a dar chance. Mañana, el lunes. Mañana, no, porque... Sí, el lunes. Para siempre, para siempre. La mamá va a hacer una gaza que le va a quedar una chispa a cualquier hombre. Yo quiero entender. Muévese. Dale, agarra con las manos, si allí no tiene nada, vos. No tiene nada, mirá, ve. Yo puedo hacer esto, a ver. Mirá, ve. Ay, pa. Ahí sí, allá. Es que la van a... Mire que ustedes por todas las lidandos, sus hermanos. Yo creo que sí. Pero el lecho, agarra. Es bruto. ¿Y la mamá? ¿Sabe de qué me he dado cuenta? Yo no, yo, yo, pago. Y para que no le funcione, ¿me imaginaste? Deja al diablo y al sapo una noche juntos. Hacemos una casa. ¿Una vez nos quedamos ahí, viejo? Arriba el sapo, Nana y yo. Ahora, no se olviden de un viaje, pero que sea un viaje de 15 días. Déjanos en los dos solitos, pero en la sede. A ver qué pasa. Ay, Dios. Es que nuestra pata jadea la sede. Es que esto es un bruto. Es que me lavo, dijimos ayer a este. Es que esto es un bruto. Ay, pedacitos. Es que lo quemaron ustedes ahí, es que estamos moviendo. Diablo. Guau, caramba, callo. Tené, mamá, pobrecita. Ya me está haciendo calles, entonces me lo siento. Vaya, para eso te pusimos a trabajar aquí. Mira, porque ahora sí va a los callos. Tengo sus callos. No, no me callo. Tóquelos. Ya, baby. No, si parece manos de mujer. Ay, no. Manos de mujer, tóquelo. Esto no tiene más. Vaya, vamos a hacer un peso muerto, a ver quién aguanta más, va. Yo me voy a salir de aquí. No, la lora me murió. Tóquelo a mío, tóquelo a mío. Es que el año pasado usted tenía dos chiles aquí. Ay, esa estaba viendo la vida. Tóquelo a mío. Pero esa me la había hecho. Tóquelo a mío. ¿Cómo me lo hizo eso? Tóquelo a mío. Pero sí fue un buraco. Yo tengo eso ahí. Yo tengo que senticionar. Ah, pero eran ya, ya este, creo que ampolla, va, de, 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 de nada. Se me había hecho uno aquí. El pellejo de me había salido. Pero, con un burlado así. Pero no, cameros que no han hecho nada, ¿no? Pero, pero. Pero. Yo siento que los callos no, o sea, no tienen que ver con las resistencias. Andar con una maquinita así, pero no sabe. Fuele a don Johnny. Así anda. Y fíjate que, si supiera que esa maquinita me estaba haciendo callo, porque sí me dolía. No, 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 no. Como, 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 como. Como lo tiene usted agarrado solo con sus manos. Sí, la fuerza tiene que ser con la mano, no lo tiene que soltar. ¿Sabes, pero de qué me di cuenta ayer es de que esa maquinita que nos deja adictiva? Porque Sapo le decía a Pululo, ya no, y le estaba y le daba bien emocionada. Lo que pasa es que funciona, ayuda bastante. Porque sí, de rápido bajó todo aquello que estaba. Ve el cambio de la cámara. Yo la atendía, nadie venía. Don Johnny la tiene, todo mundo. No, lo corre... ¿Por qué vinimos por el juego de ese? No, la... La corrección, la corrección. Vinimos por el fuego del Sapo también. Yo por mentiradito. ahorita más puede ayudándonos esto lo riegan yo no sé yo no tenía cortado el más largo de último largo 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 tiene 8 nudos 1 2 3 4 5 6 ahorita no no quema que ni que quemado porque es el reto cuando llegué aquí tenés que hasta allá a puro brazo para para agarrarte al otro aquí aquí todavía puede usar los pies pero cuando llegues ahí te queda puro brazo nomás y tienes que llegar y más de que esta vez se ni que era uno puede pasar sin tipo tarzán tipo mono tipo mico vaya así y te pasa lo que si lo quieren hacer a puro brazo lo pueden hacer a puro brazo también así así escalado si quieren así le pase ahí va haciendo lo bueno porque ella no tiene mucho para los pies ven para ella sí ajá porque chiquita se agarra y luego del otro y luego allá no está que él la que chiche le mira no yo no yo no me di cuenta y hasta que escuchó hasta que escuché que te ibas a caer y entonces yo que me agarró el otro en la mano pero este es normal es que la dama como como le suricata va como que nada fue esto para ella es que va a ser si es parte de esa tron y va a quedar como diversión pero ya que está terminado y todo como agrega no porque pasen es que van a ver que no pasa por nada el mundo la nadie no le pasa por nada el mundo la verdad y no le pasa por nada el mundo vos probable porque está seca pero es que también ya cuando tiene la mano cansada en la mano mamá estoy aquí mariconea tanto quemaba pero pero sí es que te lazo la idea la clave es que no se deslice así porque con eso ya te ya te frego tiene que agarrarlo y de ahí no tiene que bajar nada si querés hacerlo ustedes porque no quieren no entrenan no hacen ejercicio no hacen nada forma trate de pasarlo solo a pura mano si hicimos sin usar más pies de allá para acá subir lo más que podáis y después es que vos tenés problema en el dedo así cabal así vaya así es así es una manera de pasarlo no por la mano así lo pasamos con el diablo el de dos en dos dos manos de todos y dos así como estábamos entrenando y hasta el último oye fue la mitad de la humanidad de los primeros no tanto trabajar tengamos callos tenemos que descansar y la regaste no tienes que subir más tienes que subir más si no es de suerte quedas en los brazos aquí en los yuca en este van no te hablo ese va de último del otro va aquí dale ponelo y los lisai pone el otro ahí y no estaba diciendo ayer que no querías hacerlo pues si va a creer y como nos dejaban estos pomados es que estos tres son nuevos esto es lo que queríamos cuidar y este también es nuevo pero de ahí los otros sí son viejos el diablo lo enchufó ayer si el diablo fue yo lo vi y todavía está en ese pedacito al final lo cortaste para nada es que cama muy feo se hizo claro yo te dije que así no era papá es el nuevo bollo mireme allí acaba de desperdiciar más de un dólar si eso es lo que va vos tenés grandes patas ay dios